En los últimos días se ha hablado bastante acerca de una posible salida de Diego Valdés del Club América. Se dijo que estaría interesado en ir a Europa y que sobre todo equipos europeos vendrían a buscarlo, teniendo en cuenta que su contrato no le quedaba mucho tiempo para que venciera y eso abre, como ya sabemos, una posible salida a un precio un poco más accesible. Los americanistas lo sabemos bien, con el caso Pedro Aquino en positivo, que lo sacamos relativamente barato para lo que nos puedan llegar a pedir por el mejor 5 del fútbol mexicano en ese momento. Y también lo sabemos en contra con el mejor 5 de los últimos años en el fútbol mexicano, como lo es Guido Rodríguez, el cual se fue por un precio muy bajito para lo que era, justamente por eso, un anhelo europeo, pero sobre todo el tema de que le quedaba un año de contrato. Misma situación en la que está Diego Valdés, pero con información de César Luis Merlo, ya le habrían ofrecido su renovación, por lo cual me parece bastante bien de parte del Club América. No dice que ya firmó, no dice que estén cerca de firmar, simplemente dice que el América le ofrece renovar. ¿Por cuánto? Hasta el 2026. A mí me parece un buen año, me parece que es una extensión de contrato interesante. Es verdad que a partir de los 30 años normalmente se le ofrece contratos de uno en uno a los jugadores y esto pasa en todo el mundo. Es una filosofía que se ha adaptado bastante bien a muchos clubes, incluso como el Real Madrid o clubes así de grandes. Y en el América no es la excepción. Me gusta porque es un jugador muy importante y porque yo sé, yo de hecho en su momento me quedaba algo de dudas porque siempre lo había visto como un jugador técnicamente y que cuando está enchufado es de lo mejor de la Liga MX, es el mejor 10 del fútbol mexicano sin ningún tipo de dudas, pero me parecía bastante irregular. Desde que ha llegado ha sido muy regular. Me atrevería a decir que el tiempo, el lapso de tiempo con más regularidad ha sido con nosotros. ¿Cuál ha sido el problema? Que no ha aparecido en los momentos grandes, que no ha aparecido en esas semifinales, en esos, pues sí, sobre todo esas semifinales que ha sido nuestro techo de cristal, como ya lo decía en otros videos, que no podemos romper y no podemos pasar de ahí. A excepción de la Liga ya pasada. En la Liga ya aparece, hace un pase espectacular en el partido contra Chivas. Desafortunadamente quedamos fuera, pero creo que él fue de lo rescatable totalmente e, insisto, empezó a aparecer donde le pedíamos que apareciera. A mí es un jugador que me ganó, es un jugador que, digo, tenía mis dudas con él, pero ahora mismo lo renovaba ya. Se despertó el interés de Monterrey, se despertó el interés de varios equipos. Aquí dice que la cláusula es de 8 millones de dólares. En su momento se dijo que la América pediría hasta 15. Me imagino que la cláusula, pues es justamente el abonar el dinero de una. Si lo quieres, ya págame los 8 millones y que se vaya. No sé si es una cláusula distinta por entrar en último año de contrato. Ustedes saben, esos papeleos que nunca se sabe bien qué onda, pero que siempre están ahí. Y me imagino, insisto, que a lo mejor la cláusula, o no cláusula, sino el precio de 15 era, bueno, dame 3, 4 horitas, veme dando al pasar de los meses, al pasar de los años, porque así se suele negociar en el fútbol, por mucho que, pues, la mayoría de gente, al parecer, piensa que todo se abona de un solo golpe. Y no es así, al menos no en la grandísima mayoría. Diría que prácticamente solo en los de las pagas de cláusulas de rescisión. Serían 3 años más para el chileno. Sería llegar a una buena edad. Yo creo que si firma este contrato, ya difícilmente saldría de Europa. Por lo que, de continuar haciendo lo que ya viene haciendo, y sobre todo, si algún título cae, y aunque no sea tan importante él en las liguillas, pero ojalá también lo sea, pero si algún título cae, un par, incluso que en esos 3 años, con el plantel que estamos armando, yo creo que es relativamente posible. Y me encantaría que así fuera, de hecho, podría ganarse mucho más adeptos, mucho más cariño, por una afición que, insisto, le ha sido medio exigente. Creo que también el hecho de que, por ejemplo, un Vaca le reclame tanto, le exija tanto en televisión. Normalmente algún americanista tiene muy buena estima a Vaca y también le exigen muchísimo porque él se lo exige. Pero, bueno, no quiero recordar aquel fichaje del Celaya, de José Miguel o José Juan Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba, que de repente todo el mundo lo quería para el América porque Vaca dijo que era muy bueno en el Celaya y ese tipo de cositas, pues, ahí están, a fin de cuentas. Yo creo que es un jugadorazo, yo creo que es un... es el mejor 10 del fútbol mexicano. O sea, ese pase, justamente ese último pase, esa visión para que todo gira alrededor de él en el ataque, que es algo que yo decía justamente en el video cuando llega, que me parecía que Álvaro Fidalgo podía tomar la responsabilidad de todo lo que es organización desde base hasta el último tercio. Obviamente el último tercio también un poquito, pero que a raíz del último tercio, un Diego Valdés es totalmente determinante estando bien y así ha sido. E insisto, me parece que su regularidad más grande se ha dado con nosotros, que es algo que no se termina de hablar mucho, pero al menos yo así lo creo. Obviamente no me vi todos los partidos de Santos, no me vi todos los partidos de su etapa en Chile, no me vi todos los partidos del Morelia, como sí me he visto todos los partidos del América, pero en palabras de todas las demás aficiones, yo creo que el más regular ha sido acá. Es que los números, de hecho, los publica Super Deportivo en la nota justamente, que los números que pone son 20 goles y 18 asistencias en 61 partidos, que no está nada mal, teniendo en cuenta que es un 10, ni siquiera es tanto un segunda punta, por decirlo de alguna manera, juega más de 10, porque lo vemos mucho tirándose a apoyar al mediocampo, antes era Richard y Fidalgo, creo que en este torneo va a seguir siendo más o menos la misma tónica, aunque ayer Jonado Santos haya jugado de manera espectacular, pero apoya mucho, lo vemos incluso en algunos lapsos tirándose hasta base de la jugada, a sacar el balón, sea en desesperación, porque no le está llegando tanto, sea por quererse involucrar más, porque también es algo que lo mantiene activo, el hecho de que Diego Valdés esté en constante contacto con la pelota, lo hace crecer en confianza, lo hace agarrar un poquito más justamente confianza para terminar haciendo su fútbol, que es muy muy bueno, tiene lapsos muy bajos, tiene cosas también medio raras, esa definición en cierto momento, y ni siquiera en el cierto momento, también el torneo pasado, antepasado, si mal no recuerdo, podría hablar de prácticamente desde que llegó, hace bastantes goles para hacer un 10, pero también se pierde bastantes muy claras desafortunadamente, y se ha perdido bastantes de esas muy claras, insisto, en temporada regular, pero también en liguilla, y creo que las de la liguilla es la que más recordamos, pero a lo largo de la temporada, a lo mejor terminaba con un gol, o hasta una asistencia, pero fallando un par bastante claras, tipo ayer Quiñones por ejemplo, que hace un gol y una asistencia, pero se pierde como tres, y aún así es un partidazo, con Diego Valdés a veces, no da ese partidazo, te hace un gol, pero te falla un par, y ahí queda la dudita de, ah, podrías, todavía podrías, ese techo, podría crecer un poco, y si ese techo crece un poco, teniéndolo ya hasta el 2026, que esperemos firme evidentemente, no dudo que a fin de cuentas, no termine ahí, y se le siga renovando, y se le siga renovando, y se termina convirtiendo en un referente, del Club América, porque por edad, por fútbol, por lo ya demostrado, por lo que ya empieza a demostrar, como el hecho de aparecer en los momentos bravos, ahora veremos en el X-Cup, que también me encantaría hacer un video del X-Cup, porque la neta es un torneo, que quiero ganar a fin de cuentas, pero eso es para otro tema, yo creo que, podría convertirse, o sea, si el fútbol le da, si las decisiones lo respetan, obviamente siempre, los temas extracancha, al menos no se ha sabido nada, si no se quiere ir de repente, a una aventura europea, o, a regresar más cerca de su casa, o que se yo, yo creo que puede hacerlo, yo creo que tiene, el nivel suficiente, tiene la capacidad suficiente, mentalmente lo veo bastante bien también, y esperemos renueve, la neta yo, yo espero Diego Valdés se decida, y diga sí, y si dice no, creo que sería un buen momento, para empezar ya a pensar, en otro tipo, a lo mejor de formación, un 4-4-2, ahora con Quiñones, y Henry Martín arriba, porque la realidad es que, si se sigue manteniendo el 4-2-3-1, es obviamente, porque funcionó muy bien con el Tan Ortiz, obviamente, porque Yardine, al menos ya cuando le trajeron ciertas piezas, como Dieter Villalpando, que ya es un 10, para su Atlético de San Luis, empezó a jugar así, y fue cuando mejor fútbol mostró, el último semestre, prácticamente todo lo jugó así, aunque tuvo algunas variaciones, si se sigue manteniendo también, es en parte porque Diego Valdés, está en la plantilla, porque Diego Valdés, es un jugador que no puedes desperdiciar, no puedes ponerlo, más atrás en la jugada, que podrías, en un 4-3-3, sí, pero del 4-3-3, al 4-2-3-1, tampoco habría tanta diferencia, como si, de un 4-2-3-1, a un 4-4-2, ahí a lo mejor, ya se podría ver, si se va, el buscar otro 9, por ejemplo, que le compita, tanto a Henry, como a Quiñones, ya veríamos qué hacer, porque de momento, es el único 10, que tenemos en la plantilla, muchos siguen, con la falsísima idea, de que Fidalgo es un 10, Fidalgo no es un maldito 10, ya métanselo en la cabeza, por favor, Fidalgo, prácticamente, nunca ha jugado de 10, y si algún lapso ha jugado, es justamente por eso, por experimentar, por probar, él mismo lo dice, tengo un video, donde hablé a Álvaro Fidalgo, y busqué la entrevista, y ahí tienen el clip, donde él dice, yo no soy un 10, yo soy un 8, y con el tan Ortiz, empecé a jugar más, en el doble pivote, todavía, o sea, más retrasado todavía, de lo que era él, desde que llegó, cuando llega, de hecho, Solari también dice, yo quiero un 8, y llega Fidalgo, no es un 10, Leo Suárez puede jugar ahí, sí, puede jugar ahí, Quiñones, incluso en algún momento, más segunda punta, más doble delantero, que enganche, como si lo puede ser Diego, pues sí, pero natural, natural, es Diego Valdez, el que juega, y es el único, ni se le ha buscado competencia, al menos de momento, porque, pues se está rindiendo, a ver qué termina pasando, ojalá acepte el chileno, yo creo que, el sueldo va a ser interesante, va a ser uno de los mejores pagados, de por sí, yo creo que ya es uno de los mejores pagados, en la plantilla, pero, me parece que es un esfuerzo, que se debe hacer, me parece que es una apuesta, que se debe tomar, y me parece que, si firma, y sigue así, aguas, aguas, porque es un jugador, que cada vez, se nota más determinante, y que, insisto, espero termine de pulir, ya entra en la plenísima madurez, de los 30, futbolísticamente, y personalmente, que si le viene bien, y empieza a definir, otras jugadas, de la manera, con tanta clase, como lo tiene, al momento de pasar el balón, al momento de filtrar, va a ser ese salto definitivo, de un Diego Valdez, extremadamente top, que de por si, ya me parece, muy, muy top, ustedes que opinan, les gusta la renovación, o lo renovarían, como ven, que onda, por ahí pueden dejar, en los comentarios, si es que alguien ve esto, y si no, ni modo, de todas maneras, chido, cuídense mucho, y a salen, que canto, para lo que gusten, hasta luego, o lo menos, que uno, que uno, de todas maneras, que uno, a視 prosperity, que uno, y a su cuando, de todas maneras, y a mi, Gracias.